En busca de lo que no va En busca de lo que no va Mira, yo si quiero algo que quieran que tengan presente es que yo no me las quiero ni tirar de inteligente yo no quiero ser el más inteligente porque al final de la historia nunca he buscado eso yo pienso que lo que me ha pasado a mí en mi pueblo o en Colombia en mi país ha sido como que un cambio generacional un relevo generacional de artistas y de música y gracias a Dios caí en el tiempo que era o sea, caí en el tiempo que era cuando se estaban renovando los artistas cuando la música comenzó a cambiar porque ten la primera seguridad que si hubiera comenzado mucho antes diez años antes o cinco años antes nada de esto estuviera pasando yo pienso que diez años antes cuando todavía todos los grandes estaban en su punto estaban muy vigentes estaba el todo nada de esto estuviera pasando yo pienso que fue que fue eso no por te lo juro que no es por por lo que yo cante o deje de cantar o porque sea mejor o no sea mejor que ellos yo nunca lo he visto así nunca lo he visto así porque ellos para mí son insuperables son insuperables la crianza como se formó uno musicalmente y cada día la crianza de los que vienen vallenato cada día sienten menos porque todo se ha ido todo ha ido cambiando pero yo le debo al cariño de la gente como lo que te dije como que hubo un relevo generacional de música y de artista y yo caí ahí de 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 de